Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Bebe, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mi, acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a temar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti